... ... ... Fueros de inversiones en el CCK habla en estos momentos la vicepresidenta de la Nación. Ha sido muy importante que esas instituciones que los estados tenemos que tener desde la ley, desde jueces que garanticen el cumplimiento de esas leyes, también tengan gobiernos dispuestos contra viento y marea a defender esas instituciones, esas leyes y esas reglas que nos damos. Este es un gobierno que ha decidido defender contra viento y marea esas instituciones del Estado de Derecho y para eso hay una serie de, es muy difícil decirlo en tan poquito tiempo, pero una serie de iniciativas tales como que los organismos de control funcionen, que en los organismos de control haya personas que estén capacitadas para eso y sean personas de la oposición en la mayoría de los casos. Que tengamos una oficina anticorrupción que le recomiende a los propios funcionarios de gobierno, a los propios ministros del Poder Ejecutivo lo que deben hacer para tener una conducta ejemplar frente a los funcionarios. Entonces, todas las iniciativas que el Estado está haciendo hoy, la ley de acceso a la información, que en América Latina solo tres países no la tenemos, Venezuela, Bolivia y Argentina y ahora la Argentina está mandando su proyecto y trabajándolo en el Congreso después de muchos años de ser un país democrático, de haber vuelto a la democracia tras la última dictadura y no tener ley de acceso a la información. O sea que... Recuerde a las 13 toda la información de la Argentina y del Mundo, la segunda edición. Nos esperamos, hasta luego. ¡Gracias!